Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Hoy comenzamos con un nuevo libro en la Biblia, que es el cuarto libro, el libro de Números. El libro de Números, escrito por Moisés y revela en sí el contenido y el propósito es describir la historia acerca de cómo el pueblo de Israel se prepara por primera vez para entrar en la tierra prometida, cómo peca, cómo se revela y cómo luego es castigado y a su vez nos dice cómo por segunda vez se prepara para entrar en la tierra de Canaán. Números, un capítulo muy especial que es el 1 y el 2. Oramos y comenzamos la lectura. Señor Dios, te damos muchas gracias por este momento y este vídeo que podemos compartir nuevamente para leer la Biblia en un año de tapa a tapa, Señor, y ayudanos hoy a encarar el comienzo de este libro de Números. Señor, por eso aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias Dios. Amén. Amén. Y arrancamos con lo que es el censo, el conteo de las tribus de Israel en el comienzo de Números, que como su nombre lo indica, van a ver muchos números en el libro de Números, más allá de acontecimientos. Vamos a ver genealogías, vamos a ver todo lo que es el censo y la cantidad de personas en detalle. Capítulo 1 del libro de Números. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo, en el desierto Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo, registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que ayudarán. La tribu, Rubén. Jefe, Elisur, hijo de Sedur. La tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. De la tribu de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. La tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. La tribu de Saúlón, Eliab, hijo de Elón. De la tribu de Efraín, hijo de José. Elisama, hijo de Amiud. De la tribu de Manasés, el otro hijo de José, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De la tribu de Dan, Eieser, hijo de Amisaday. De la tribu de Aser, Pajiel, hijo de Ocran. De la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel. Y de la tribu de Neftalí, Aira, hijo de Enam. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefe de sus tribus patriarcales, cabeza de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente común, perdón, se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres y mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob, 46.500. De Simeón, 59.300. De Gad, 45.650. De Judá, 74.400. Y era la tribu más extensa, más grande. Isaacar, 54.400. Sabulón, 57.400. Efraín, el hijo de José, 40.500. Manasés, el otro hijo de José, 32.200. Benjamín, 35.400. Dan, 62.700. Aser, 41.500. Neftalí, 53.400. Moisés, Aarón y los doce jefes de Israel anotaron a estos nombres, a hombres, perdón, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550. Un dato que ya nos da en los anteriores libros. Pero ese total no incluía a los levitas porque el Señor le había dicho a Moisés, no incluyes a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes como el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo el mobiliario. Lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Capítulo 2 y el capítulo final de la lectura del día de la fecha. Entonces el Señor le dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los cuatro costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Sabulón acamparán hacia la salida del sol al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de sus tropas registradas. Judá, cuyo jefe es Nazón, hijo de Aminadab, el número es 74.600. Isaacar, cuyo jefe es Natanael, hijo de Suar, el número es 54.400. Sabulón, cuyo jefe es Eliab, hijo de Elón, su número es 57.400 hombres. Así que en total las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400 hombres. Estas tres tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, de sus jefes y el número de tropas registradas. De la tribu de Rubén, cuyo jefe es Elisur, hijo de Sedeur, hay 46.500 hombres. De la tribu de Simeón, cuyo jefe es Selumiel, hijo de Surisaday, cuyo número es 59.300 hombres. De la tribu de Gad, cuyo jefe es Eliasaf, hijo de Dehuel, cuyo número es 45.650 hombres. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450 hombres, aproximadamente 35.000 menos que al norte de la zona del campamento. Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego, el tabernáculo llevado por los israelitas saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampen, cada una en su posición bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. De la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, es su jefe y su número es 40.500 hombres. De la tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, es su jefe y su número es 32.200 hombres. La tribu de Benjamín, cuyo jefe es Abidán, hijo de Gedeoni, cuyo número es 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100 hombres. Estas tres tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán al costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, de sus jefes y el número de tropas registradas. De la tribu de Dan, su jefe es Eiser, hijo de Amisaday, cuyo número es 62.700 hombres. De la tribu de Aser, cuyo jefe es Pajiel, hijo de Ocrán, cuyo número es 41.500 hombres. Y la tribu de Neftalí, cuyo jefe es Aira, hijo de Enán, cuyo número de hombres es 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esta lista tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes tal como el Señor les había indicado. Y hasta aquí la lectura del día de la fecha. Espero que te haya agradado y que sea de bendición para tu vida y ver cómo Dios los había multiplicado de tal manera que en el campamento y también en cada uno de los viajes que tenían que hacer estaban ordenados de manera estratégica para que el centro del campamento o el centro del traslado en toda la muchedumbre que caminaba fuera el tabernáculo de reunión o la tribu de Leví llevando el tabernáculo desarmado. Siempre Dios tiene que ser el centro. Por eso la Biblia dice bienaventurado aquel, aquel varón cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, dice Isaías, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y qué bueno que es que siempre en el trono de nuestro corazón Dios esté en el centro reinando, ayudándonos a tomar las decisiones con sus órdenes de mando que son las mejores para nuestra vida. Si te gustó el vídeo ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta al respecto del libro de números y de estos dos capítulos que leímos para que cuando al terminar podamos hacer el vídeo respuestas a la pregunta del libro de números. Suscribite al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que vamos subiendo a diario en el canal. Muchas bendiciones y mañana seguimos leyendo la Biblia en un año si Dios lo permite. Chau chau.